Es el atir de nuestra ciudad. Nos recuerda que hay un sistema vital que recorre a Bogotá. El efecto de cada cosa que hacemos en Transmilenio se convierte en calidad de vida para todos. Un sistema de transporte que ha sido referente para muchas ciudades en Colombia y en el mundo. Hoy, Transmilenio mueve en promedio 2.300.000 pasajeros al día y en sus 15 años ha transportado a más de 6.000 millones de personas. Porque impulsamos el desarrollo de la ciudad, proyectándola hacia el futuro. Transmilenio. 15 años moviendo a la gente que mueve a Bogotá.